¿Qué voy a hacer? Si te quiero solo para mí Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación Tener en mí a ti Es el sueño que se ha vuelto una obsesión Hoy, poder respirar El aire que respalda por tu piel Submarquido en tu mar En formato de ti Escaparme por tu piel Luchar de mil besos Desafiando el deseo de moraine De huevos desaciarme de ti Y me sigo buscando Con tu piel Desafiando el deseo de moraine De huevo que me das tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Tan solo con tu piel Gracias por ver el video.